Hola chicos y chicas, nuevo vídeo Es la primera vez que hago un vídeo de estos, ¿vale? Vamos a hacer una recreación de un maquillaje que me enseñaron el otro día por Instagram, mi amiga Ruth Y el maquillaje era de Ursula Corvero, ¿vale? La tenéis en Instagram como Ursulolita, todo el mundo imagino que la conociera Llevaba un maquillaje súper, súper bonito con sombra en estos tonos que llevo yo Y conforme me lo enseñó, me dijo, ¿qué crees que lleva? Me fui directa, directa a lo que vais a ver ahora después Yo creo que si no es lo mismo, lo mismo, hay un 95% de parecido Sobre todo en el tema de los ojos Entonces os voy a hacer el paso a paso por si también os gusta ese maquillaje y lo queréis recrear en casa, ¿vale? Os voy a dar también las opciones con productos que podéis adquirir para hacerlo más o menos igual El maquillaje como veis es este, es un maquillaje muy veraniego, piel fresca, colores pastelones, primaverales, veraniegos, todo así Tened en cuenta que la susodicha pues tendrá 10 y tantos años menos que yo Pero bueno, la intención aquí es lo que cuenta Así que nada, espero que os guste mucho y os dejo con el paso a paso Bueno, pues vamos a empezar Hoy no llevo nada, ¿vale? Porque muchas veces me preguntáis por las ojeras y demás Estas son las ojeras reales Las tengo bastante más difuminadillas de lo que las suelo tener o de lo que las tenía antes Pero siguen estando ahí Entonces voy a poner el painter y demás, ¿vale? Porque como veis esta zona también la tengo con bastante oscuridad Y esto siempre además de servirme como prebase de sombra Ahora lo vais a ver Me hace el milagrito Porque me neutraliza totalmente la oscuridad de la zona Yo siempre lo aplico así con el dedo Y vamos, el 99,9% de las veces es lo que uso Siempre el corrector de creolás, ¿vale? Siempre pongo un poquito aquí en esta zona sobre todo Para ayudar al corrector luego Veis que solamente con estos dos pasos ya parezco totalmente otra persona Voy a poner, porque quiero que la piel quede muy jugosa, muy luminosa Voy a poner la crema Estrobe de MAC, ¿vale? Como a modo de primer luminoso Y vamos a pasar ya a hacer el maquillaje de ojos, ¿vale? El maquillaje de ojos cuando yo lo vi Se me fue directamente a la paleta Tropic de Natasha, ¿vale? Yo creo que los dos colores principales Yo creo que son los de esta paleta Puede ser que sea de otra marca Pero se asemejan muchísimo El eyeliner, ¿vale? Lo voy a crear con esta sombra verde Se llama Exotic Y luego la sombra principal va a ser My Frog, ¿vale? Que es también como un verde agua entreverdoso y azulado Con muchísimo brillo Voy a utilizar también esta de aquí Para marcar un poquito la zona de arriba Y luego también la misma para ayudar un poquito Que la línea inferior de pestañas no se vea tan sosa Deciros también que aunque la paleta principal sea Bueno, las sombras principales estén en esta paleta A ver si la encuentro Esta paleta no se vende ya Está descatalogada Solamente creo que hay que dar alguna en su página web No envía a España Pero sí que tenéis la Mini Tropic Que trae las dos sombras que vamos a usar principales Y esta sí que la tenéis disponible en Luz Fantástico ¿Vale? Os dejaré en la cajita de información Entonces voy a empezar con el delineado Con la sombra Exotic, la verde El pincelito va a ser este de Rifer Que es el 29 Es un pincelito Con la cerda muy cortita ¿Vale? Que, como diría yo Está durito Pero con la consistencia justa Para que nos deje trabajar bien la sombra ¿Vale? Hay que darle varias pasadas Porque esta sombra No es de las más fáciles de trabajar de Natasha ¿Vale? Voy a coger Y lo que voy a ir marcando Va a ser desde aquí Desde la mitad del ojo más o menos Hacia afuera Ahora aquí ya empiezo a sacar el rabillo Así, hacia arriba Y voy rellenando Vale, voy ahora con el pincelito número uno Voy a marcar un poquito Lo que es la cuenca hacia arriba La sombra se llama pastel melón Pero a cualquier sombra Así veis o melocotón clarita Puede servir Vale, ahora vamos con la sombra principal Esta la voy a aplicar directamente con el dedo Y la voy a poner en todo el párpado móvil Metiéndome un poquito hacia arriba ¿Vale? Empiezo por aquí, por el centro Voy a intentar no pisar mucho el verde Pero un poquito Si es que hay que pisarlo Vale, voy a poner ahora la línea de agua La línea de agua sí No sé si ella la lleva o no Porque todas las fotos que tiene Son con los ojos cerrados No se le ve Pero yo sin línea de agua No soy persona Y la voy a poner Voy con el lápiz negro de May El Ebony Y voy a repasar también un poquito La línea inferior de pestaña Con la misma sombra que he puesto aquí arriba ¿Vale? Vale, ahora me quedaría Como va a ir verde Se ve bastante bien Me quedaría rematar el lágrima Que va a ir con la sombra limonchelo Esta no viene en la mini Pero podéis coger cualquier iluminador Así que sea amarillito ¿Vale? Pero voy a poner primero La base La base Quiero que se vea Como he dicho antes La piel muy jugosa Muy luminosa No la voy a sellar ni nada Voy a utilizar la de Givenchy La primer libre Y como siempre Brochita 17 de Derrifair Voy a corregir la ojera Como siempre también Con la paleta de Make Up For Ever Usando estos dos Primero pongo el más oscurito Y luego ya añado un poquito del claro Y lo difumino todo bien Vale, ahora ya sí Voy a poner el puntito de Luen En el lagrimal El pincelito número 3 De Rifer Sombral y Monchelo Y vamos con la máscara de pestañas Máscara de pestañas Quiero potenciarlas bien Voy con la Clima Extreme de MAD De MAD No de NAR Voy a repasar también un poquito Las cejas Con el lápiz este De la de Beauty Y vamos con el rostro Vale, el rostro Voy a ponerlo todo en crema Para dar un toque de calidez Voy a utilizar el laguna en crema de NAR Lo estoy usando prácticamente a diario Me flipa Con el mismo pincel que pongo la base Cojo un poco Como colorete ya usaré Este de los nuevos de NAR Mate Se llama Freedom Es un formato tipo Pie entre rosa, coral No es ni muy rosa ni muy naranjita Vale, lo aplico directamente con el dedo Y ahora ya con el mismo pincel Lo limpio un poquito Y lo termino de integrar Vale, para iluminar Quiero luz Pero tampoco quiero una cosa muy muy bestia Voy a poner el filtro de Charlotte Tilbury Yo uso el tono 3 Y voy a poner un par de gotitas Y lo mismo Difumino con el dedo Y si veo que me hace falta Pues termino de integrar con la brochita Vale, para los labios Estoy mirando mucho mucho el labial Pienso que no es exactamente el mismo Pero sí que se asemeja mucho Y es E-Omi de Paz Magra Vale, un tono mate Entre rosado, amarronado Con un toque de naranja Yo me lo voy a poner Y como vamos a ir viendo las fotos Ahora en la marcha Me decía a ver que Si lo habéis muy parecido o no Voy a poner la bruma de Charlotte Vale, para que se grate todo un poquito Y termine de integrarse Y ya daría yo el maquillaje por terminado Fijaos Voy a poner intensa, vale Para que lo veáis mejor El pómulo, la luz, todo Bueno, ya está Decidme porque es la primera vez que hago un vídeo de estos De emulando el maquillaje De que os ha aparecido Y este es que de verdad me gustó muchísimo Lo hice el otro día Como me gustó después Ya he hecho en mí también tanto Yo no soy ella Pero bueno Curranme un tupirobelo con ese aspecto Que nada Que contarme si os gusta este tipo de vídeo Si os resulta interesante Si os gusta también el tema ese de Que llevar a puesto, ¿no? Y intentar descubrirlo Con lo que tenemos nosotros En nuestros tocadores Todo eso Dejadmelo aquí en comentarios Así que nada Que me despiro ya Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Gracias!